A.O. Prime, why you do that? La pistola Te hablo de una rabandola Te gustan de la pasola Esta noche yo paso a buscarte Mami, no te dejo sola Te gusta andar en la pasola Paso a buscarte esta noche, mami Pa' que tú me guardes la tola Y tú me la sobes también Sabes que contigo yo voy al 100 Tú me tienes muy rápido, yo voy al 100 Te gusta andar en cola Voy a calibrar contigo en la pasola Te voy a dejar la pistola Sóbala, sóbala Sóbame la pistola, mami Sóbala, sóbame la pistola, baby Sóbala, sóbame la pistola, mami Que esta noche yo a ti no te dejo sola Sóbala, sóbame la pistola, mami Sóbala, sóbame la pistola, baby Sóbala, sóbame la pistola Que esta noche te paso a buscar Y no te dejo sola Tú me tienes agonizando Tú me tienes agonizando Y en el círculo todo el tiempo paro pensando Me fundiste, mami, desde ese día Que tú me lo diste Y tú me fundiste Sóbala, sóbame la pistola, mami Sóbala, sóbame la pistola, baby Sóbala, sóbame la pistola Que esta noche te paso a buscar Y no te dejo sola Saúlito, SR Cuando me la pistola Sóbala 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 Gracias.